...e hijo menor. Sigue enseñando Winshun y promoviendo los beneficios de las artes marciales. Escuela de Winshun. Maestro Ip. Buenos días. ¿Tan temprano? Maestro Ip, soy yo. ¿No me reconoce? Soy Siu Long. Cuando era niño, quise estudiar con usted. Acépteme como su discípulo. ¿Y por qué debo aceptarlo? Porque yo voy a ser su discípulo más famoso. ¿Cómo puede estar tan seguro? Porque soy rápido. ¿Qué tan rápido? ¿Qué tan rápido? La verdad no es tan rápido. ¿Puede ser más veloz? ¿Tencembrerando el juego? ¡Tienes favoritos no a lo trasero! Y cuan- ¿Puede ser más veloós? ¡Tápezamos! ¡Vamenir deанные amor, peraitas! ¡Te ha太 grande! ¿Puede ser más rapido que lo salió el canal! ¡Artísima Salto no siihen! ¡No! No está mal, pero ¿realmente pateó el agua o solo pensó que lo había hecho? No, 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 no.